...de jodido que de biografía. Entonces cuando se suben al escenario y tienen como despliegan todos sus talentos, como... Hay una aceptación a las chicas en el rap, que es un lugar muy machista. Tan machista que la única banda de rap que prevaleció durante muchos años en Argentina fue Actitud María Marta, que son todas mujeres. O sea que el pibe que está hablando no tiene ni la más puta idea de lo que está hablando. Lo que pasa es que rap, con puntitos, es un movimiento que creé yo. Y no es lo mismo que cantar rap. Igual que redacción, es una redacción creada por mí. Que tiene a John William Cook en la portada. Significa Acción Roja. Cosa que copia después Malena Pichot en la palabra de redacción. ¿Y qué más hay de interesante en todo esto? Ah, sí, desde luego. Cuando quedó en claro que las partes para afanarme a mí tenían que coincidir conjuntamente en asesinarme. Y que después lo pasaban en las radios y hoy tenemos que asesinar al padre y el heavy metal. Y me quieren caracterizar como Iorio. Cosa que hacía Malena Pichot cuando ni en la puta vida. Yo tuve acercamientos ni a Biondini, ni a Seineldin, ni a Aldo Rico. Ni a un montón de personajes que todos estos personajes protegieron. Porque además, uno de los hijos de quien militaba con Aldo Rico y que andaba en patineta, era amigo de los muchachos de Masacre. Que es una banda de rock. Que además, hay que recordar la banda que se llamaba Masacre Palestina, que se hizo amiga de Sacretash, donde toca Brasil, Jorge Brasil. Que no es lo mismo que Brasil la muchacha. Entonces, es interesante toda esta situación. En especial cuando se me acercó a mí a hablar gente que es parienta de Jorge. Como tías, hermanas, no sé si madres y demás. Tampoco entiendo por qué me decía que trabajaba para el gobierno de la ciudad su mujer. Eso me decía Jorge Brasil en un momento. Muy posterior a que Impa ya operaba desde ciertas actividades. Y que lo reintegró a Impa y al kirchnerismo a Jorge Brasil. En la época donde supuestamente el que iba a ser integrado era yo. O sea que, trabajaron el método de infiltración, ya pactado con la 26 de julio. Desde mucho antes. Y esto fue co-coordinado por el kirchnerismo. O sea que en la época donde yo tenía que estar en Impa, lo enchufaron a él en barricada deportiva. Lo cual descubre Gabriel Ocampo en la época en que Gabriel Ocampo todavía está con De Angelis. Y Gabriel Ocampo termina en un pacto con Parra en socialismo para la victoria. Y con Moyano. Bueno, son algunos detalles interesantes, ¿no?